A mí me encantan las escenas con armas, me gustan mucho. Cada vez que vos ves que vuela un auto, vuela un auto, cada vez que se cagan a tiro, se cagan a tiro. Cada vez que muere alguien, se muere de verdad. Te dan un fierro y te dicen empezar a tirar tiro, empezar a tirar tiro y saltan la bala y saltan las balas. Y ponés mucho el cuerpo cuando hay peleas o cuando tenés que hacer situaciones de violencia. A veces terminás con golpes, pero yo soy una chica de acción, así que a mí me gusta. Hay un grupo de gente de efectos especiales que nos cuida, que nos enseña, que nos muestra cómo tenemos que hacer cada movimiento, inclusive con las armas. Y cuando estés llegando acá vas a ver salir a uno de los chicos de la puerta, con lo cual vos te vas a agachar. Te agachás y te levantás otra vez. Ahí. Vamos a grabar una escena donde Tomás y Silvina se van a agarrar con unos chongos. Aquí tu ando policía, tengo chongos de verdad. ¡Ando policía! ¿Lo dejo hablar y sigo? Sí. Muchachos, terminemos esto bien, no seamos boludos porque si nos matamos no sirve para nada, ni lo nuestro ni lo de ustedes. Contá tres y mostráles lo que pasa si no logramos los chongos. Juego. Si me peleo contra cinco, ni gano. Silvina. ¿Qué? Sacale el chongos. Organizar una escena de una persecución significa, bueno, tener a los expertos en efectos especiales conmigo todo el tiempo para poder organizar y codografear las situaciones de los actores y la de los autos. ¿Por qué no te mato vos? ¿Por qué no te mato? Porque si no después lo habría lido yo. Cuando te dan un caño y te dicen empezar a tirar tiros, no te lo puede tomar en serio. Estás jugando, digamos, como jugabas cuando eras pibe, ¿viste? Como la escena ya empezó, supuestamente, si no me sale van a puntear mal. Se quiere tirar, quiere hacer coleada. Es un neta jugante. No hay un personaje en esta tira que no juegue en el momento de la acción. Todos nos sentimos que estamos jugando y en el momento que te das cuenta que estás jugando es muy gracioso. Yo acá puedo tirar, pum, 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 porque a esto no los voy a dejar ni que se va haciendo el auto. A esto no hay problema. Pero cuando salgo de juego a ella, estoy regalado, me tengo que entregar. Es para un actor maravilloso. Están haciendo dos o tres escenas, hola, qué tal, y el drama, y yo, y cada tanto ir a cagarte a tiro por ahí, es divino. ¿Cómo es grabar con Nancy que ella duerme con los dos más lindos? Nos rimos tanto con eso. ¿Eso quién lo inventó? ¿Ustedes? Lo inventamos ahí en el momento, porque habían salido así unas tapas. Contá, ¿cómo es? Porque la gente no sabe. Bueno, las revistas siempre titulan, ponen un título que por supuesto tiene que ver con el marketing, con comprar, que compren las revistas y todo. Adaptado a las circunstancias. Claro, ponen un título y entonces apareces en la tapa, en cuero, así, y dicen, sí, me gustan gorditas. Soy una geisha. Me gustan todos. Sé de lo que me estás hablando. Sangra por la herida. Hace muchos años que hablamos de eso. Ay, vos viste, pero bueno, no me lo voy a olvidar fácilmente, te digo la verdad. Uno hace las fotos, hace la nota, se olvida y un día va caminando por la calle y aparece Tungo, una revista, ¿no? Que dice, sí, el, el, bueno, lo que sea. No soy perfecta, pero duermo con el más lindo. Entonces nos empezamos a cargar con eso, porque por supuesto que al día siguiente yo llegué a Polka y le dijo, nunca más voy a dormir con vos. Bueno, y nos jodíamos con eso y todo. Y un día en la escena teníamos que decir algo, este, y como habíamos modificado un poco la escena, el texto quedaba muy lavado. Entonces empezamos a joder con eso y el director dijo, vamos por ahí, y puso a grabar y nos tiramos, y nos tiramos dos títulos de revista. Ah, sos el más lindo y el más misterioso. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Ahora vas a saber lo que es dormir con el más lindo. Y el que lo agarró, lo agarró, ¿viste? Esas cosas, es que sé yo, para los lectores de las revistas de última. Eso lo vi en la tapa de una revista, ¿puede ser? Con otro galán. El tema del título de las revistas fue una idea de Facundo, porque había salido en ese momento, creo que había salido la tapa de él, que decía que el más lindo y el más misterioso. Santa rey, el santa pasante rey. Y después había salido una tapa mía, muy obscena, maldita en el momento que la hice, que decía que no era perfecta, pero me acostaba con el más lindo. Terrible. Pero nos divertimos mucho, con esas cosas son las que hacen soportables también. Se van generando, claro, tantos días, todos los días. Claro, son 12 horas, ¿viste? Entonces empezás a tirar esas cosas. Se generan códigos internos.